Amanecí en un bar tomando copas de licor Sustando mi vida así me siento mejor No tengo quien me quiera, nadie quien me espere Pues no le debo a nadie ni a mi nadie me debe Queremos que el amigo choquemos esas copas Para que en nuestras vidas no existan más derrotas Solito ando mejor a nadie entrego el corazón De ninguna me enamoro y así la paso mejor No moran que yo soy un caso perdido Que no valgo la pena porque ya no soy el mismo Pero lo que no entiende no quiero sufrir por amor Y prefiero estar solo a ser un perdedor Gritemos que el amigo choquemos esas copas Para que en nuestras vidas no existan más derrotas Solito ando mejor a nadie entrego el corazón De ninguna me enamoro y así la paso mejor Gritemos que el amigo choquemos esas copas Para que en nuestras vidas no existan más derrotas Solito ando mejor a nadie entrego el corazón De ninguna me enamoro y así la paso mejor Solito ando mejor a nadie entrego el corazón De ninguna me enamoro y así la paso mejor Selito ando mejor a nadie pide a nadie entrego el corazón ody y así la paso mejor a nadie entrego el corazón Gracias por ver el video.